El transporte de carga Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos ANTP La logística del transporte en la radio Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México ANTP Usuarios del transporte de carga Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos ANTP La logística del transporte en la radio Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx En donde encontrarán información actualizada del sector ¿Ya conoces transporte e industria? Te invitamos a conocer la revista de transporte e industria En la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística Notas del día Notas del día Urgen a Profeco reforzar vigilancia en la venta de combustibles El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de combustibles El objetivo, explica el documento, es prevenir abusos en contra de los consumidores Asimismo, pide a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, sancionar cualquier práctica irregular que afecte el sector Entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017 El Ejecutivo Federal estableció la regulación sobre precios máximos de la gasolina y diésel Considerando las diferencias de costos de transporte por regiones Modalidades de distribución y expendio al público y la inflación esperada Con información de Transportes y Turismo ¿Cómo fue el tráfico de carga aérea en 2017? Durante 2017, el tráfico de carga aérea registrada en los aeropuertos de México Acumuló un movimiento de 968.504 toneladas Lo que generó un crecimiento de 10.88% frente a las 873.403 toneladas de 2016 De acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil En el informe, destaca que el 69% del tráfico anual lo aportó el Servicio Regular Internacional Con 666.237 toneladas Lo que alcanzó un incremento de 11.66% respecto a las 596.623 toneladas del año anterior Con información de T21 Fortaleza en Puerto de Manzanillo con grúas SuperPost, Panamá y 6RTG La compañía más importante de operación de puertos del país, SSA México Refrendó su posicionamiento al incrementar su capacidad operativa en Manzanillo El principal puerto del país Con dos grúas Portico SuperPost, Panamá y 6 de patio de última generación Acción que acrecentará su dinamismo logístico Estas acciones fortalecerán la capacidad operativa del puerto Ya que el equipamiento de avanzada impulsa un mayor desplazamiento de contenedores Desde el desembarque en la terminal especializada de contenedores Con información de Infotransportes Crece la exportación de camiones en noviembre La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPAC Dio a conocer que, durante el mes de noviembre La exportación de vehículos pesados alcanzó un total de 9.609 unidades Lo cual refleja un incremento de 40.5% Con respecto a las unidades exportadas en el mismo mes de 2016 En tanto, la producción de vehículos pesados Alcanzó un total de 12.167 unidades Que comparadas con las 10.709 de noviembre de 2016 Representaron un crecimiento de 14.5% Con información de El Universal Concluirá en los próximos meses PNI El Programa Nacional de Infraestructura, PNI De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT Registra un avance de 84% Por lo que en los próximos meses se concluirá con lo programado En autopistas, carreteras, puertos, trenes, el nuevo aeropuerto Y en telecomunicaciones A fin de cumplir al país en beneficio de la población Afirmó Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría Añadió que a nivel nacional se desarrolla el programa de infraestructura Más importante en la historia de México 6.500 kilómetros de nuevas autopistas y carreteras Con 52 autopistas y 80 nuevas carreteras Duplicando la capacidad operativa de los puertos Para pasar de 260 millones de toneladas en 2012 A más de 520 millones en el presente año Ampliar las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas, Manzanillo Construir el nuevo puerto de Veracruz Que será cuatro veces más grande que el actual Cuya primera etapa estará a mediados de 2018 Concluir los dos trenes El Interurbano México Toluca Y el Ligero de Guadalajara En cuyos trabajos también hay avances significativos Con información de Énfasis Logística Muy buenos días Sean ustedes bienvenidos a esta emisión 276 de ANITP Radio Usueros del Transporte de Carga Soy Leonardo Gómez Les damos la bienvenida Y les agradecemos por acompañarnos a esta emisión Hoy es miércoles 31 de enero Saludo con gusto a Patricia Vizcaya Muy buenos días a todo nuestro auditorio Muy buenos días, Céline Muy buenos días, Céline Bien, como ustedes saben Hoy tenemos a un invitado especial Una charla que vamos a tener sobre la norma 012 Con nuestro amigo, el licenciado Elim Luviano Elim, bienvenido Gracias Leonardo Gracias Pablo Como ustedes saben Elim es Director General de Autotransporte Federal De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y en esta primera parte vamos a tener una charla con él Para la segunda parte de esta emisión Iris nos trae algunos detalles Para la firma del convenio Para disminuir las emisiones contaminantes En la zona del Valle de México Germán nos dará algunas estadísticas de Ócaras Sobre la incidencia delictiva Y también tendremos sobre el tema de seguridad Gustavo nos hablará sobre las velocidades Qué es y cuántas hay En todo ello tendremos un programa abierto En el cual nos pueden estar diciendo sus preguntas A través de las redes sociales de ANTP Pero antes vamos con las efemérides Patricia si nos apoyas Claro que sí, con el gusto de siempre Un día como hoy 31 de enero pero de 1958 Tiene lugar el lanzamiento al espacio Del primer satélite estadounidense Explorer 1 También un 31 de enero pero del año 1824 Se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana El país entonces adopta la forma de una república representativa Popular y federal Y finalmente un 31 de enero pero de 1897 Nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez Él fue fundador del Instituto Nacional de Cardiología Y recibe el grado de doctor honoris causa en 95 Por las universidades del mundo Y como indicadores financieros tenemos A la compra el dólar en 18.50 Cuenta la venta en 18.95 El euro a la compra en 22.85 Y a la venta 23.52 La libra a la compra en 26.04 Y a la venta 26.76 Gracias Patricia Y bueno como les comentábamos Hoy tenemos un invitado especial Bienvenido Elim Gracias Como sabes la economía de nuestro país sigue creciendo Se pronostica que para este año tendremos un crecimiento del 2.8% del Producto Interno Bruto Eso significa que vamos a tener mayor producción de bienes principalmente Y servicios que se van a demandar Y principalmente el tema de la logística y el transporte La regulación es parte fundamental para lograr tener una seguridad, productividad y competitividad en nuestro país El 26 de diciembre del año pasado se publicó la norma 012 de peso y dimensiones Para la cual te pediría si nos das tu punto de vista Y dentro de lo que hoy vienes atendiendo en la Dirección General de Autotransporte Federal La importancia que tiene la norma 012 para la economía, para la seguridad Y bueno que nos puedas compartir lo que es, que vamos a hacer Y dentro de todo ello, si nos respondes a algunas preguntas Te hago la aclaración que si a Patricia no la interrumpes Ella hasta contesta Entonces te pediría que te sientas con la confianza En la pregunta te contesta Decir tiempo Adelante Elim Gracias Leo, gracias Pati por la invitación Un saludo a todo el auditorio Y pues si efectivamente como lo señalas Se publicó la norma 012 Me gustaría empezar por señalar que para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Es fundamental el que trabajemos en una política pública Que si incentive la competitividad Pero que también garantice la seguridad vial La protección al medio ambiente Y la preservación de la infraestructura de carretera existente Entonces en ese sentido Pues bueno, estamos a la tarea Nos hemos dado la tarea De modernizar y tener un marco regulatorio actualizado Por un lado Pues bueno, se tiene trabajo ya avanzado En el tema de el paquete normativo Modificaciones a los reglamentos Y específicamente la norma 012 Como bien señalas En cuanto a peso y dimensiones Pues bueno, se determinó Hacer una revisión adelantada de la misma Como el auditorio Y ustedes podrán recordar El 26 de octubre del 2016 Participamos en un foro En el Senado de la República Que se denominó pues Y dimensiones de las configuraciones vehiculares Y pues bueno Atendiendo a todas las inquietudes Y los comentarios de quienes ahí participaron Y también tomando en consideración Una serie de sugerencias y de comentarios Que nos hicieron los expertos De las instituciones más prestigiadas Y que tienen mayor conocimiento en la materia En este país Como lo es la UNAM El Instituto Mexicano del Transporte El CESBI El Centro Mario Molina Es que preparamos un proyecto De modificación y actualización De la norma 012 Importante señalar Que esta norma Pues bueno Fue votada y aprobada Al seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización De Transporte Terrestre Que se dio cumplimiento Con las disposiciones De la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización Y lo más importante Que cumplió un proceso De consulta pública A través de COFEMER En el cual se dio la oportunidad A toda la sociedad Para que pudiera manifestar Sus comentarios y sus inquietudes Entonces el resultado De todo esto Es que el pasado 26 de diciembre Se publicó El Diario Oficial de la Federación La nueva norma Oficial mexicana 012 Sobre pesos y dimensiones Con los que pueden circular Los vehículos En las vías federales De comunicación Elín Vamos a recordarle al auditorio El objetivo El objeto de aplicación De la norma Ya que estas nuevas disposiciones Donde se está actualizando Este marco regulatorio Tiene a bien definir Algunos mecanismos De seguridad vial Sí, claro A ver, el objeto De la norma 012 Es establecer Los pesos Dimensiones Y características Con los que deben De circular Los vehículos En ese sentido Pues bueno La norma Aborda Desde una perspectiva integral Cuáles son los pesos Y las dimensiones Pero también Esta nueva norma Adiciona elementos De seguridad Con los que deben De circular Todo tipo De configuraciones Vehículos Muy importante Para nosotros Recordar también Los plazos Es Realmente fue un logro La firma En el comité consultivo Creo que De las administraciones Y normas Que nos ha tocado Es la que mejor Ha fluido el Y precisamente Por esta consulta pública Por esta participación De la ciudadanía Y de los organismos Empresariales Que estamos sentados ahí Recuérdanos un poco Porque tenemos una aplicación Gradual de la norma Para que no pensemos Todos que a los 60 días De entrada De la publicación Entra en vigor Tenemos otras entradas En vigor En diferentes ocasiones Ya que no todas Las unidades cuentan En este momento Con disposiciones De seguridad vial Al 100% Por supuesto Vamos a hablar Del doble remolque Pero en particular Nos puedes recordar Las fechas Sí, claro Como bien lo señalas La norma En su capítulo En el régimen transitorio Establece una serie De fechas A través de las cuales Se empieza a ser Exigible El cumplimiento De disposiciones La más relevante Es pues bueno Los 60 días Posteriores a la publicación Entrará en vigor La norma Entonces estamos hablando Que el próximo 24 de febrero Es que entra en vigor La norma oficial mexicana A partir de ese momento Pues bueno Se hace exigible El tema del cumplimiento De los pesos Las dimensiones Y para el caso Del doble remolque Las especificaciones Técnicas Así es Que deben de contar Entiéndase El contar con el GPS El gobernador de velocidad De 80 kilómetros por hora El cumplimiento De las condiciones Fisicomecánicas En cada uno De sus componentes Con énfasis en el doli La suspensión neumática Y pues bueno De manera complementaria Hay algunas fechas Que gradualmente Se irán haciendo exigibles Sobre todo en trámites Es correcto Es correcto Por ahí el artículo Segundo transitorio Establece que la secretaría Tendrá 30 días Posterior a la entrada En vigor de la norma Para publicar Cuál es el mecanismo Cuál es el procedimiento Que permita A los dobles remolques Tener la autorización Expresa exigida Efectivamente Elí Dentro de La misma norma Y como bien lo señala Si bien es De peso y menciones Hay unos elementos Que nos dan Mayor seguridad Y principalmente Dentro de ello Es al tema Del autotransporte Llámese servicio público federal O transporte privado Pero nosotros creemos Que la responsabilidad Del cumplimiento De cualquier norma Es compartida Y dentro de todo Está el usuario El autotransportista Y la autoridad En todo ello Queremos fortalecer La vigilancia ¿Cómo se va a hacer esta? ¿Hacia dónde va El grado de cumplimiento? ¿Cómo se va a ir verificando? Claro Coincido plenamente Leonardo Es necesario Que trabajemos En una cultura Del cumplimiento Y del respeto De la normatividad No nada más La de pesos y dimensiones Sino toda aquella Que rige el sector Para el tema De la norma cero doce La verificación Y la vigilancia De su cumplimiento Pues bueno Estará a cargo De dos instituciones Una La dirección general De autotransporte federal A través de los servidores Públicos comisionados Para que estén En los operativos Y por parte De la secretaría De gobernación Recae dentro De la policía federal Así es Entonces Estaremos trabajando De manera conjunta Como al día de hoy Ya sucede A efecto De poder Verificar El cumplimiento De la norma El cumplimiento De la norma En el sentido De que se circule Con los pesos Y dimensiones Máximos Autorizados Atendiendo La configuración Y el tipo de camino Y por otro lado También Que las configuraciones Vehiculares Ya incorporen Estos nuevos elementos De seguridad Exigidos por esta norma Dentro de ello El tema Del usuario Y es un llamado A nuestros colegas Los usuarios Del transporte De carga Que deben de verificar Principalmente Cuánto pesa Su carga A quién Se lo están Dejando Que vean Que la tara Cumple también En su conjunto Con el peso Bruto vehicular Es una responsabilidad Que queremos También Seguir enfatizando Porque también Tenemos la responsabilidad Como usuarios Y en el tema De la propia conectividad Los permisos De conectividad Son fundamentales El usuario Es quien Nos debe De obtener Ya desde La norma Anterior Y dentro De todo ello También Hay algunos Elementos Importantes Que suman Como ya lo señalaste El tema De la seguridad Y no nada más Porque ha habido Una crítica En función del GPS Entendamos Que el GPS Y así lo vemos Es para ver En donde anda La unidad Y que Al tener Una ruta Trazada No salga De ella Porque tiene En un momento Dada la autorización Para circular En ciertos caminos Pero hay otros elementos Importantes Como es El sistema De frenos Y que dentro De todo ello La vigilancia Se puede hacer En sitio Pero quisiera Llevar El tema A la autorregulación Es un elemento Importante Para aquellos Que están haciendo Las cosas bien Allí Como vamos En el tema De la autorregulación Gracias Abriría un paréntesis Nada más Para señalar La utilización Del GPS También dentro Del régimen Transitorio Y dentro De esta aplicación Gradual Pues bueno Tenemos nosotros Como secretaría Al 25 de abril Para poder emitir Cuáles son los lineamientos De cómo debe De operar Y qué información Se debe retroalimentar Coincido contigo Es un tema Que nos permitirá Conocer La ruta Que sigue Conocer Que no existe Un incumplimiento En la circulación Por caminos De menor especificación Velocidad En la que circula Y hábitos De manejo Entonces podemos Estar tranquilos De que esta es La información Que estaremos Requiriendo Y que pues bueno En su momento Poderáse utilizar En las verificaciones Por lo que toca A la autorregulación Es una figura Que ya estaba Contemplada Dentro de De la norma anterior Así es En la cual Ha habido Algunas empresas Que de manera Muy proactiva Y responsable Han iniciado Los procedimientos Ante la secretaría Han desarrollado Protocolos De cuál es La manera En la que deben O en la que ellos Consideran Que se cumple Con la autorregulación Y pues bueno Estamos ajustando Los detalles finales Para poder Otorgarles Estas autorizaciones Creo que valdría La pena Si hacer Una invitación A las empresas A que se sumen A que vean E identifiquen Las formas En las que Podrían dar cumplimiento Y tener este Este beneficio De la autorregulación Ok Para los trámites Nos comentabas Que para la autorización Expresa Que a lo mejor Por ahí te vamos a hacer Algunas propuestas Pero esperemos Que no pase De una tarjeta De circulación Que esta autorización Expresa Que tenga El doble remolque Y saque Y saque los lineamientos Alrededor del 26 de marzo Que es tu fecha límite Tenemos otra fecha límite Posterior 24 de junio Del 2018 Y estas preguntas Que te voy a hacer A continuación Son realmente De nuestros alumnos Que tenemos En diferentes Cursos Que estamos haciendo De norma 12 Bueno Lo que pasa Es que son socios Que han tomado cursos Con nosotros Y en estos cursos Hay muchas inquietudes Lo estamos dando Precisamente Antes de la entrada En vigor Dentro de ellas Nace Que en estos 90 días Posteriores Que solamente Tenemos esos 90 días Para realizar Este trámite expreso Del doble remolque La Secretaría Está lista Completamente lista Para recibir Todos y cada uno De estos trámites En cada una De las entidades ¿Cómo nos vamos A apoyar mutuamente Elín Para que Organismos empresariales Empresas Y todos tengan Al 24 de junio Más tardar Su expresa Autorización Para el doble remolque Con gusto Recordemos Que el plazo Esto de los 30 días Es hasta En ese sentido La Dirección General de Autotransporte Federal Previendo La relevancia Del trámite Ha iniciado Los trabajos Y al día de hoy Tenemos un avance significativo Es decir Podría señalar Que estaremos listos Dentro de la fecha Para poder Emitir Cuál es el procedimiento Tenemos el compromiso De que sea Un procedimiento ágil Que sea un procedimiento En el que se pueda dar Una respuesta Casi inmediata A los solicitantes Excelente Y el resultado Pues bueno Será Que emitimos Una autorización expresa Que tiene un folio Y una cadena de seguridad El cual permite Vincular cada uno De los componentes De los Tractocamines Doblemente articulados Y esta autorización Deberá aportarse Con el resto De los documentos En circulación De los vehículos De manera complementaria Estaremos entregando Una calcomanía Que deberá ser adherida A cada uno De los componentes Del doble remolque Para que esto Para que pueda ser Identificado visualmente No nada más Por la secretaría Y por la propia Policía Federal Sino también Para que La sociedad en general Tenga la certeza De que la configuración Cumple con todas Las especificaciones Y está autorizada Así es Hay muchos elementos técnicos Hay documentales Hay algunos que se van A revisar en operación Es una de las normas Técnicas de mayores Complejidades Y también Nuestros socios En estos talleres Han referido A tenemos cuatro apéndices Algunos de ellos Muy gráficos Que nos han Determinado Cómo se va a revisar Y cuáles son los ejemplos De cómo se aplicaría Esta norma Y yo te preguntaría También Estamos listos Para que en los caminos Porque si hoy me pides Que sea una carta aporte Y si nuevamente Las condiciones Físico-mecánicas Y las emisiones Contaminantes Que son normas Que ya están vigentes Y que debemos Estar cumpliendo ahorita Pero que para Traer este tipo De configuraciones Para que estemos Dentro de la carpeta De vehículo Empresa Y operador Y que licencia E Para el doble remolque Y demás Estamos completamente listos Cuánta gente Tienes en los caminos Cómo vamos A hacer los operativos Vamos a estar nosotros Por supuesto En algunos De observadores Pero si me preguntan Los arcos ¿Qué más tiene la Secretaría Para verificar? Correcto En ese sentido Si estamos listos El área de supervisión Que es la que Dentro de la Dirección Jala de Autotransporte Federal Sale como tal A las carreteras Y está encargada De la verificación De la norma El cumplimiento De la misma Está en este momento En capacitación Excelente De manera coordinada Quienes participamos De manera directa En la construcción Y aprobación De la norma Estamos impartiendo Una serie de talleres Para que no quede duda De cómo es que debe ser Interpretada Y cuáles son los alcances De la misma Este ejercicio De capacitación Lo estaremos replicando Con la Policía Federal Por favor Estamos haciendo También un esfuerzo De actualizar Los formatos De infracción Los formatos De las Muy interesantes Autorizaciones especiales De conectividad A efecto de que Pues bueno Vayan en sintonía Con los nuevos requerimientos Y las nuevas disposiciones De la norma ¿Cómo se va a verificar? Bueno Yo reitero que Son dos autoridades La Secretaría La Policía Federal Las cuales trabajan De manera coordinada Y la inspección Y el cumplimiento De la norma Se puede hacer En los puntos fijos De verificación De pesos y dimensiones En los operativos Aleatorios Que se establecen Con el uso De las básculas móviles Y finalmente La propia norma Establece O habilita La opción De que se pueda Evaluar El cumplimiento De la misma A través De mecanismos electrónicos Los que son Comúnmente denominados Los arcos de pesaje Así es Estos arcos de pesaje Que han tenido Alguna polémica Ahí nos vas a pesar Nos vas a medir Y va a pasar Recuerdo Cuando nos hicieron La presentación De forma automática La información Para que entonces No exista El factor humano Ahí Si tenemos duda De alguna discrecionalidad Sí, evidentemente Y atendiendo La experiencia internacional Hemos identificado Diversas maneras En las que operan Los arcos Tenemos Los arcos Automatizados En los que efectivamente Sobre la circulación Se hace el pesaje Dinámico Pesos, dimensiones Y se remite La información A una base de datos Que permite La sanción Existen algunos otros Que son semi-automatizados En los cuales Se hace un primer pesaje En caso de que exista Alguna duda Pues bueno Ya se confina El vehículo A una zona En la que se hace El pesaje A través de las básculas Y con la participación Siempre De la policía federal El autotransporte federal Y la presencia De los observadores Excelente Son esquemas Que bueno Pueden coexistir Y que se irán adaptando De acuerdo a las necesidades De las vías Esta norma Que es parte De las políticas públicas El INP De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes A través de la dirección Que tú diriges Dentro de ella No nada más Es el usuario El transportista Y bueno Y el gobierno A través de SETE También está El operador Y es parte fundamental Dado que Queremos Seguir capacitando Fortaleciendo La habilidad Que debe tener Un operador Para estar En las carreteras En todo ello Hay una licencia Especial Para los dobles Remorques Y dentro de todo Esto es fundamental El trabajo Que se viene haciendo Para que nos quede Claro Que al estar Fortaleciendo Si las medidas De seguridad El tema De la capacitación Y las licencias Especiales Para el operador Son fundamentales ¿Qué nos puede decir Al respecto? Sí Indudablemente El tema De la seguridad Vial Se debe abordar Desde una perspectiva Integral Las nuevas disposiciones De la norma 012 Contribuyen De manera significativa Al garantizar Que las unidades Estarán dotadas De los mejores Mecanismos de seguridad Pero invariablemente El aspecto Y el factor humano Es determinante En ese sentido Está ya Por convocarse Al comité De normalización Para avanzar En la aprobación De la norma 087 Sobre los tiempos Sobre los tiempos De conducción Y también Por el tema De la capacitación Pues bueno Se tiene Esta licencia Especial La tipo E Que tiene Algunos requisitos El que se acredite La experiencia Cuando menos Dos años En el manejo De carga general Y también Creo que valdría Apenas señalar Que estamos trabajando Con las principales Cámaras y asociaciones Del sector Y estamos trabajando Con conocer Para poder migrar A un esquema En el que se puedan Acreditar Los estándares De competencia Entonces Creo que Es la manera En la que la secretaría Responde A una exigencia Y a un tema Tan importante Como es la capacitación Y la responsabilidad De los conductores En las vidas Excelente Nos das una primicia Donde vamos a hacer Un revés En los talleres Sobre la norma 87 Porque entonces Ya vemos luz Y este año Será publicada A pesar de algunas Contraryidades Que traíamos ahí En mejora regulatoria Entonces se va Va para adelante Y ahora entonces También nos preguntamos Paradores seguros Paraderos seguros Si en cuanto al tema De paradores seguros Pues bueno Sabemos que es Infraestructura indispensable Para que se pueda Dar cabal cumplimiento A las disposiciones De esta norma Al día de hoy Hay paradores En algunas de las carreteras La policía federal Tiene un censo De cuáles son catalogados Como paradores seguros Y el compromiso Es que podamos trabajar Para que los espacios existentes Puedan cubrir Con todos los requerimientos Y puedan ser utilizados Para el debido cumplimiento De esta norma Y también vale la pena Señalar que hemos estado Trabajando muy de la mano Con ANTP En un proyecto Para la identificación De aquellas vías En las que no se cuenta Con los paradores Y se pueda Desarrollar Bajo diversos esquemas El desarrollo De los mínimos Junto con ello No, permíteme Porque quisiera regresar Que la norma La vemos de carácter integral Sí, totalmente Y así como hablé ahorita Del tema del operador También viene el vehículo En la medida que tengamos Esta normatividad Nos va a llevar A tener más Y mejores vehículos En mejores condiciones Eso también lo contempla La norma Porque te pide Ciertos Cierto equipamiento Que te lleva A que sea más moderno ¿Es verdad? Así es Quisiera que los hablabas Al respecto Dado que Si bien estamos En un programa De modernización Se trabaja Lo han venido trabajando Con el hombre camión Con los autotransportistas A través de Canacar Y otras organizaciones Que nos parece bien Como usuarios Lo vemos muy bien Y creo que la norma También le da Un enfoque De tener Más y mejor Equipamiento Es correcto Como comentábamos Al inicio del programa Pues bueno La norma establece Mayores elementos De seguridad Para todo tipo De configuraciones Es decir La norma No regula De manera exclusiva El doble remolque Entonces en ese sentido También se establece Que a partir del 1 de enero El 2019 Las unidades Que ingresen Por primera vez A la prestación Del servicio Del transporte Público federal Deberán de cumplir Una serie De elementos O de requisitos Entonces hablamos Tanto de Autobuses Camiones unitarios Configuraciones sencillas Que deberán tener El freno auxiliar Las cámaras De frenado A doble acción En el caso De los autobuses Pues bueno También Deberán estar Equipados Con el GPS Y en el caso De las configuraciones Sencillas Es decir Las TS Pues bueno Dar cabo El cumplimiento A las disposiciones De la norma 035 En cuanto a Delimitar Los extremos Las orillas Y estar dotados De los espejos Auxiliares En la parte delantera Una otra pregunta Patricia Pues sí Paquete normativo Soy una de las Fermentes Esperando que salga Todos los demás Ordenamientos Ya que La norma 12 Por sí sola Puede aplicarse Sin embargo Hay otras disposiciones Bien interesantes Por ejemplo En la cartaporte En la bitácora Esta norma 87 Que va para adelante Y que además Estos documentos Hago hincapié Cartaporte Y bitácora Ya pueden ser Electrónicos Entonces hay algunas Disposiciones Adicionales Y estamos esperando Dentro de ellas La placa Para el transporte Privado Que ven en el reglamento Entonces ¿Cuándo sale El paquete normativo? A ver Importante señalar El paquete normativo Tiene un gran avance Yo debo de reconocer El compromiso Y el trabajo conjunto De las principales cámaras Y organizaciones Del sector Mención especial Para la NTP En la conformación De estos documentos Fueron presentados A consulta pública También Debo señalar Que ya contamos Con los dictámenes Totales finales Por parte de COFEMER Y pues bueno Siguiendo el procedimiento Reglamentario Pues bueno Han sido remitidos A la consejería jurídica Y al ejecutivo federal Para que en su caso Nos haga las observaciones De forma que deben de cumplir Y posteriormente Puedan ser ya sancionados Y publicados Por parte del señor Presidente de la República Y un más o menos El imputores abogado Los términos más o menos Los tienes Un más o menos En tiempo Bueno A mí me gustaría Hablar en términos globales De que para el primer semestre De este año Idealmente Podamos tener ya La publicación De los paquetes normativos Ojalá así sea Muchísimas gracias Oye Lynn Pues no sé si tengas Algún otro comentario Respecto a la norma Sé que hay muchos temas Dentro de la misma En el cual seguro Quienes nos escuchan Nos ven cada semana Están interesados En darle continuidad A este y otros temas Que son competencia De tu dirección En ese sentido Poderte invitar Más seguido A este espacio Y ver Los avances Que tiene todo ello Poderte comprometer A este tipo De reuniones De este tipo De eventos Y del cual Estaremos agradecidos Siempre No, yo encantado Con mucho gusto Creo que vale la pena Sí hacer hincapié En la relevancia Y las aportaciones Que dará Esta nueva norma Invitar a todo el auditorio A que la pueda conocer Que pueda adentrarse Y estudiar Cuáles son las obligaciones Que tienen los transportistas Y a su vez También conocer Cuál es la forma En la que se estará Aplicando y vigilando Por parte de las autoridades Por parte de las organizaciones Vamos a hacer la difusión Pertinente ¿No jefe? Para que sepan cómo Y este podcast Que seguramente Lo tendremos en comunicación Para que te escuchen Nuevamente En todo el tema Excelente Lynn, muchas gracias Pero antes de retirarte Te pediría de favor Este ¿A qué equipo le vas? ¿A qué equipo le voy? ¿De qué? ¿De fútbol? Exacto De fútbol De fútbol ¿A qué equipo le voy? Obviamente a León ¿Qué es eso? ¿A León? Ah, perdón Es un equipo de fútbol No, este Pues bueno Nadie no es perfecto Y ojalá Este Como Lulú y yo Le fueras a la Cruz Azul En fin Y quien nos escucha Este Ah, pues acaba de pasar el juego ¿No? Acaba de pasar el juego Este Un cero cero Aquí en el Estadio Azul No, bueno Con este Muchísimas oportunidades De gol de León Pero pues bueno No quisimos Este Lastimarlos en su casa Oye Patriotas Este Águilas de Filadelfia Este Yo me iría por Águilas de Filadelfia Muy bien Ya somos dos Tres Ya somos dos Muy bien Lynn Muchas gracias Gracias por este Este tiempo Por el espacio que le das A quienes nos escuchan Semana a semana Ahora vamos a un corte comercial Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook ANTP México En Twitter Arroba ANTP México Seguimos con más ANTP comunicación Regresamos Gracias El podcast de ANTP Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes La temporada de ozono 2018 Podría iniciar en febrero La contaminación en el trimestre de marzo a mayo de 2018 Será peor que en el mismo periodo de 2016 y 2017 Por lo que se prevé que los altos niveles de ozono Empiecen de manera anticipada en febrero La Comisión Ambiental de la megalópolis CAME Estima que podrían registrarse de 10 a 15 días Con muy mala calidad del aire En la zona metropolitana del Valle de México Es decir Con más de 155 puntos de ozono Peor que el año pasado Por las condiciones climáticas Que se presentarán en los primeros 6 meses de este año Con información de Noticias MBS La cápsula México con alza en tráfico ferroviario a Norteamérica Durante la segunda semana de 2018 Los ferrocarriles mexicanos Reportaron un movimiento acumulado De 68.284 vagones y unidades intermodales 0.4 más Que lo acumulado en el mismo periodo de 2017 Lo anterior Significó un aporte de 5.44% Al tráfico total acumulado El cual De acuerdo con la Asociación Americana de Ferrocarriles Ascendió a 1.253.961 vagones y unidades intermodales Lo que No obstante Derivó en una caída de 1.3% Frente a lo registrado el año pasado Al mismo tiempo El tráfico de ferrocarriles canadienses Aportó el 20.56% del acumulado total Con un manejo de 257.878 vagones y unidades intermodales Lo que cerró en un alza de 0.4% Respecto al año anterior Con información de T21 ProStar de Internacional Es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria Lo tenemos certificado Con motor Cummins La cabina más amplia y cómoda del mercado Y todo el respaldo post-venta de Internacional Con más de 80 puntos en todo el país Y si lo que estás buscando es el camión del patrón Conoce el nuevo Lone Star En cuanto lo veas Sabrás por qué le decimos así Acércate al distribuidor internacional más cercano Y descubre por qué Internacional es Optime Internacionalcamiones.com ANTP agradece a Navistar y Kenwood Patrocinadores de ANTP Radio Usuarios del transporte de carga Estamos de regreso amigas y amigas Qué bueno que sigan con nosotros Después de esta interesante charla Que tuvimos con el Director General de Autotransporte Federal Elim Lubiano A continuación les voy a hablar Sobre la firma de convenio De concertación y colaboración de acciones Para hacer más eficiente la circulación del transporte de carga Y contribuir al mejoramiento del tránsito La movilidad Y la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera En la Ciudad de México Este convenio se firmó El pasado jueves 25 de enero Tuvimos oportunidad de asistir a esta breve ceremonia protocolaria En esta ceremonia hubo dos discursos Previos a la firma de este convenio El primero de ellos fue por parte del contador público Juan Casados Arregoitia Quien es Director General de Concamín Y también después de su intervención Tuvimos un breve mensaje Del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México El Superintendente General Iram Almeida Estrada Juan Casados durante su intervención Señaló en qué consiste el convenio Y agradeció a las autoridades por su apoyo Acompáñenos a escuchar esta declaración En principio quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este recinto Con la voluntad de suscribir este convenio Para nosotros es muy satisfactorio Encontrar en los ámbitos de los sectores privados Empresariales productivos de nuestro país Pero particularmente de nuestra ciudad La voluntad de trabajar de manera coordinada Con las autoridades Para nosotros este esfuerzo colectivo Es un ejemplo de un ejercicio de gobierno Moderno, eficaz, legal Pero sobre todo siempre muy cercano Hacia la gente y a sus sectores productivos Hoy, por segunda ocasión Suscribimos este convenio Con una naturaleza muy clara La naturaleza de generar condiciones suficientes Acordes a las características Y necesidades Tanto de ustedes de los sectores De las características de los habitantes De nuestra ciudad En lo relativo a la movilidad Favorecer algunos temas de la índole ambiental Pero adicionalmente con un factor sustancial también Para nosotros, para el gobierno de la ciudad Pero sobre todo también para esta secretaria Y es la seguridad en el tema del transporte A través de estos corredores Se generarán beneficios específicos En el tema del medio ambiente En factores de movilidad Pero adicionalmente en temas de seguridad Hoy estamos muy ciertos y muy orgullosos Agradecemos la presencia Obviamente de aquí De todos ellos Presidentes o representantes De distintas organizaciones Con grandes, grandes características Y reconocimiento En el ámbito de su sector Liderazgos que hoy se suman Para generar condiciones suficientes De bonanza En estos acuerdos Que estamos suscribiendo Este acuerdo, insisto Nos ha generado condiciones suficientes Para el desenvolvimiento de los corredores Hoy tenemos además 446 operativos de seguridad Generados en torno a esta misión Tenemos más de 3.555 infracciones Implementadas alrededor de este tema Pero además tenemos una cifra Que para nosotros es trascendental En donde a través de esta coordinación Hemos logrado disminuir La incidencia delictiva En donde pudieran haber sido víctimas Los transportistas de este sector En la provisión de estos servicios Hoy a través de la disminución De un 29.5% Y la comisión de 49 Casi 50 delitos menos En correlación al año pasado Nos da la idea De que estamos trabajando Por la ruta cierta Generando condiciones de suficiencia Generando alta capacidad En la manera De que ustedes puedan desarrollar Sus actividades Y el beneficio de las actividades Que ustedes generan Porque evidentemente El transporte es una de las primeras etapas Para generar la distribución De bienes y servicios Como pudimos escuchar en el audio Del secretario de Seguridad Pública De la Ciudad de México Este convenio es de vital importancia Para mantener la logística Del transporte de mercancías Al interior de la Ciudad de México Es importante recalcar Que él comentó La relevancia que tiene El trabajo que estamos haciendo Las cámaras y organizaciones Para poder Disminuir las emisiones contaminantes En la Ciudad de México Adicional Como les había comentado al principio También el contador público Juan Casados Dio un mensaje En nombre de Concamín Vamos a escucharlo Muchas gracias Por el apoyo Y decida interlocución Con las secretarías de movilidad Y la del medio ambiente Para suscribir Y renovar A través del convenio Que se firma Y por tercer año consecutivo Un compromiso En beneficio Del tránsito De la movilidad Y el medio ambiente De la Ciudad de México El acuerdo que hoy renovamos Permite dar continuidad Al compromiso De los sectores Industrial, comercial Y de servicio Consistente En Abstenerse de ingresar A la Ciudad de México Todos los vehículos de carga Con placas federales Y locales De lunes a viernes En un horario De las 6 am A las 10 am En el caso De circulación Los vehículos de carga Que hayan ingresado Antes de las 6 am O se encuentren Transitando Dentro de la ciudad Podrán hacerlo Hasta las 7 am Y restringirán Su circulación En su totalidad De lunes a viernes En un horario De las 7 am De las 10 am Este renovado convenio Nuevamente muestra De la gran capacidad Y madurez Del sector privado Para trabajar Y adquirir Compromisos Que de buena fe Contribuyan A mejorar La movilidad Y el medio ambiente A través de las reducciones De emisiones contaminantes Los sectores Industrial Comercial Y de servicios Del país Reiteramos La firma De voluntad Para continuar Trabajando Con las autoridades De la ciudad De México Como escuchamos El contador Público Juan Casados Nos explicaba Un poco En qué consiste Este convenio Posterior A los mensajes De estas dos personas Se llevó a cabo La firma De los documentos Que estaban En ese momento Y Nos quedaron De enviar El documento Pati ¿Tendrás El estatus De este? Así es La firma Protocolaria Que se realizó En la Secretaría De Seguridad Pública Encabezada Por el secretario De la misma Iram Almeida Aquí veo En la foto A don Elías Dib A nuestro presidente Alex Tyson A Juan Casados Al presidente De Canacar Y a la presidenta De Con México Y todos ellos Firmaron Sin embargo Nos hacen falta Algunas autoridades Y entonces Estamos en En el proceso De firma Final Ok Una vez que estén Todas las firmas Y los documentos Nos los hagan llegar Estaremos nosotros Compartiendo con ustedes Los detalles Para ampliar un poco Más la información Que Juan Casados Nos pudo Dar a conocer En ese momento Y que pasamos A ustedes Al audio Esta es la foto De la foto Oficial Después de la firma Del documento Ok Y pasando A otro tema Ahora Germán Y Patricia Nos comparten Las cifras Sobre el secretariado Y OCRA Sobre la incidencia Delictiva De vehículos asegurados Hola Muy buenos días A todos Así es El pasado 20 de enero El secretario Ejecutivo El sistema nacional De seguridad pública Publicó ya El total De reportes Reportados Mediante Veriguaciones Previas O carpetas De investigación En las 32 Procuradurías O fiscalías Del país Este Dándonos Que En el año 2017 Se tuvo Un total De 2.944 Robos A camiones De carga De los cuales 2.780 Fueron con violencia Y 164 Sin violencia Siendo Los meses Con mayor Índice De robo Octubre Y noviembre Con 289 Y 281 Robos Respectivamente Así también Los 10 estados Con mayor Número De reportes De robos En el año 2017 Fueron Puebla Con un total De 1.486 Robos Tlaxcala Con 1.157 Oaxaca Con 176 Veracruz 54 Guerrero 48 Coahuila 6 Chiapas 5 Zacatecas 3 Tamaulipas 2 Y San Luis Potosí Con 2 Cabe resaltar Otra vez Que estos Simplemente Son de Los datos Que se tienen Respecto a Veriguaciones Previas O carpetas De investigación Conforme a esto Se hace un comparativo De lo que pasó En el año 2017 En el año 2016 Y tenemos Que en el año 2017 Hubo un total De 2.944 Contra un total De 1.587 Robos En el año 2016 Habiendo Un 85% De aumento En los robos Así también Respecto a Los 5 estados Con más Índice De robos Reportados En denuncias Que fueron Puebla Tlaxcala Oaxaca Veracruz Y Guerrero En el año 2017 Tenemos que Puebla Registró Un total De 663 Robos En el año 2016 Contra 1.486 En el año 2017 Existiendo Un aumento Del 124 Por ciento Tlaxcala Reportó En el año 2016 674 Robos Contra 1.157 Del año 2017 Dando Un total De 71 Por ciento De aumento En robos Oaxaca 151 Robos En el año 2016 Contra 176 En el año 2017 Con un Porcentaje Del 17 Por ciento De aumento Veracruz Reportó En el año 2016 36 Robos Contra 54 En el año 2017 Tenían Un 50 Por ciento De aumento Y Guerrero Tuvo Un total De 41 Robos En el año 2016 Contra 48 En el año 2017 Con un 17 Por ciento De aumento Cabe Resaltar Otra vez Nueva cuenta Que son datos Que el Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Publicó Apenas El pasado 20 De enero Y Solamente Es referente A Denuncias Y carpetas De investigación Que se tienen En todas Las procuradurías De la República Es importante La reiteración Que hace Germán Ya que De este Registro De averiguaciones Previas O carpetas De investigación Iniciadas Por las Diferentes Procuradurías Generales De justicia De justicia Y fiscalías Generales De todos Los estados De las 32 Entidades Federativas Que se Tienen Registrado Pueden Distar Mucho De la Realidad Mucho O quizás En estas Alturas Ya no Tanto Porque Todos Están Iniciando Averiguaciones Carpetas Y demás Lo que Si queremos Resaltar Es que Son Las Oficiales Estadísticas Que Tenemos Precisamente De esta Incidencia Delictiva Y que La única Fuente Que tenemos Segura Para obtener Estos Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Es decir Podemos Tener Un sinnúmero Adicional De robos En carreteras No registrados En averiguaciones Porque no se inician Carpetas De investigación Es así ¿No? Así es Por eso Los invitamos A que cada vez Sean más Los que se animen A denunciar E iniciar Más carpetas De investigación Para así Poder tener Un número Real De lo que Está pasando Allá afuera Por otra Parte OCRA Que es La Empresa Coordinadora De Riesgos Asegurados Nos da Su comparativo De enero A diciembre Del año 2017 Con el mismo Periodo Del 2016 Conforme Al número De vehículos Asegurados Cabe resaltar Que aquí Simplemente Es el 35% Del total De vehículos Que andan En las calles El que está Asegurado En estas Estadísticas Exponencialmente Tenemos que pensar Que tenemos El 35% Del 100 Eso es Importante También Reiterarlo Ya que La oficina Coordinadora De riesgos Asegurados También nos da Una estadística Bastante fiel Pero solamente De los vehículos Asegurados Que como Reitera Germán Es el 35% Del autotransporte De carga A nivel Nacional A nivel Nacional Así es En ese sentido Nos dice Que camiones De hasta 12.5 toneladas En el año 2016 Hubo un total De reportes De robo Por 1.095 Contra 1.123 En 2017 Habiendo Un aumento Del 3% En camiones De hasta 6.5 toneladas Hubo un total De 75 Robos En 2016 Contra 105 En 2017 Existiendo Un aumento Del 40% En camiones De hasta 7.5 toneladas Hubo un total De 57 Reportes Contra 86 En 2017 Existiendo Un 51% De aumento En camiones Hasta 9.5 toneladas Hubo un total De 201 Reportes En 2016 Contra 349 En 2017 Existiendo Un 74% De aumento En camiones De más De 12.5 toneladas Hubo un total De 246 Reportes De robo Contra 351 En 2017 Existiendo Un aumento Habiendo un aumento Del 43% En cuanto Semirremolques En 2016 Hubo un total De 3554 Robos Contra 3907 En 2017 Con un aumento Del 10% Y en tractocamiones Un total De 3045 En 2016 Contra 3973 En 2017 Habiendo un aumento Del 30% Y esto nos da Un total Más o menos Ponderado De un 20% ¿No Germán? A nivel Nacional A nivel De los vehículos Exclusivamente Asegurados Que es más o menos Un 35% Del autotransporte De carga A nivel Nacional Como vemos Aquí el porcentaje Dispara mucho De lo que nos da El secretariado Ya que estos son Los vehículos Asegurados Eso quiere decir Que no tenemos Muchos vehículos Asegurados Todavía nos falta El 65% Exactamente Eso es todo Por parte De nosotros Muchas gracias Germán y Patricia Como es siempre Muy interesante Esta información Y pues habrá que darle Continuidad Para ver Cómo es que va Incrementando O disminuyendo Estas incidencias Y antes de finalizar Gustavo nos habla Sobre qué es la velocidad Y cuántos tipos De velocidad hay Adelante Gustavo Bien Iris Como cada semana Les voy a estar Trayendo algunos temas De seguridad dual Para este caso Ahora tenemos Lo que es la velocidad Y bueno Para ello Tenemos que la velocidad Mientras más Mayor sea Vamos a sufrir A lo mejor Lesiones Y muertes Entonces Por ello Si tenemos un accidente O sea Vamos en En carretera En una vialidad Mientras mayor sea Nuestra velocidad Es la mayor La probabilidad De morir O sufrir alguna lesión Es por ello Que debemos de Tener en cuenta Los señalamientos Viales Existe la norma 034 Si no la conocen Es de la SCT En ella Se establecen Cuáles son Los señalamientos Viales Entonces Échenle un ojito Para que Puedan Conocer Ustedes Cuáles son Los señalamientos Viales Por ello Bueno Van desde los daños Físicos Y materiales Y Para tener Una dimensión De esto Una colisión A 50 kilómetros Por hora Es equivalente A caer De un tercer piso A 120 kilómetros Por hora Equivale A caer Desde un Catorceavo Piso Y si vamos Ya a 180 kilómetros Por hora Esto equivale A caer Ya de un piso De 36 Entonces Hay que tomar En cuenta A qué velocidad Vamos Sobre todo Respetar Este tipo De señalamientos Otra cuestión Aquí Es los tipos De velocidades Para ello Hay conductores Que piensan Que respetando Los límites De velocidad Permitivos Siempre circula De manera segura Pero no siempre Es así Hay muchas circunstancias Que se presentan En el camino Y para A ello Debemos De conducir De la manera Más segura Y más prudente Que nosotros Podamos Para ello No sé si recuerden Que hablamos De el manejo A la defensiva Entonces Tomen en cuenta También Esos tips Para ello Hay que tomar En cuenta Los tipos De velocidades Existe la velocidad Máxima Que es el límite Superior De velocidad Permitivo Para la vía Por la que nosotros Circulamos Ya sea por las normas Generales De circulación O por las señalizaciones La velocidad mínima Es un límite inferior De velocidad Permitivo Por la vía Por la que circulamos Igual Ya sea por normas O por las señales La velocidad inadecuada Es la velocidad No adaptada Para las condiciones De la vía O del tráfico O del vehículo Mismo En ella Se rebasan Los límites De velocidad Recordemos Que muchas veces Las carreteras Se construyen Pues Se hace el diseño A cierta velocidad Para una cierta velocidad Entonces No hay que Cedernos De ese señalamiento Que nos ponen En las carreteras La velocidad adecuada Es la que nos permite Dominar el vehículo Ante cualquier obstáculo O imprevisto Como hemos comentado La velocidad adecuada No ha de basarse Solo en los límites Que marcan Las señalizaciones Sino también Hay que tomar en cuenta Las condiciones De la vía Nuestro vehículo Y el propio conductor En qué estado Se encuentre Que no se encuentre Fatigado Que no se encuentre Con sueño O con algún Estupefaciente O alcoholizado Entonces hay que tomar Para ello Las distancias De detención Si nosotros Vamos en una vía Y por ejemplo Se nos atraviesa Un peatón Ese se llama Distancia de reacción Es la distancia Que vamos a tener Nosotros Para poder reaccionar Al momento Nosotros De frenar Se llama Distancia de frenado Que es la distancia Que nos va a permitir Frenarnos Antes de poder A lo mejor Arrollar al peatón Y por último Nos va a dar Lo que es La distancia De detención O sea La suma De estas dos Distancias La suma De reacción Y la suma De frenado Nos va a dar La distancia De detección Entonces Hay que considerar Este aspecto Por ejemplo Si vamos A 50 kilómetros Por hora La distancia De reacción Van a ser 14 metros La distancia De frenado Van a ser 15 metros Que va a ser Un total De una distancia De detección Segura De 29 metros Aproximadamente Antes de que Nos impactemos O podamos Atropellar A alguien No sé Entonces Hay que tomar En cuenta Estas recomendaciones De no oír A lo mejor Acceso de velocidad Y también Hay que tomar En cuenta El estado De la vía Hay que estar Alertas En la vía Porque nos podemos Encontrar Con muchos baches Y un exceso De velocidad Pues nos podemos Encontrar Con que se nos Revienta la llanta Y puede causarnos Una volcadura A lo mejor Las condiciones Climatológicas Hay que cuidar Que por ejemplo En estado Ahorita que está Haciendo mucho frío En las zonas Montañosas Nos encontramos Con mucha neblina Entonces A exceso De velocidad No es recomendable Circular Entonces A una velocidad Moderada Y o la que El señalamiento Vial Nos Nos diga Hay que revisar Nuestro vehículo También Los frenos Neumáticos Y amortiguadores Que estén En buen estado Para poder circular Y también Como les comentaba El conductor Es de suma importancia Que no esté fatigado Con sueño Y con estados De drogas O con alcohol Sería mi recomendación De esta semana Ok Gustavo Muchas gracias Creo que lo importante Es respetar Los límites De velocidad Que marca Los reglamentos Y las señalizaciones No sólo Para evitar Hacernos acreedores A una multa Sino por el tema De la seguridad Vial Como bien lo decimos Aquí en NTP La seguridad Vial es responsabilidad De todos Y cuando uno Va al volante No sólo es responsable De su vida Sino de la vida De los demás usuarios Entonces Como siempre Muy importante Tu recomendación Muchas gracias Con esta información Es como llegamos Al final de esta emisión Agradecemos que nos hayan Escuchado como cada semana En www.antp.org.mx Y que hayan seguido Nuestra transmisión En nuestra página De Facebook Pati Vizcaya Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente edición Gustavo Chávez Nos vemos hasta la próxima emisión Y que tengan un buen día Germán Paz Hasta luego Excelente día Muchas gracias también A los chicos de producción Les deseamos un excelente día Esto fue ANTP Radio Usuarios Del transporte de carga Hasta la próxima ANTP Usuarios Del transporte de carga Porque la seguridad El cuidado del medio ambiente La infraestructura La competitividad Y productividad Es responsabilidad De todos ANTP La logística Del transporte En la radio Envíenos Sus comentarios Sus sugerencias Vía Twitter o Facebook A ANTP México Los invitamos a visitar Nuestro portal www.antp.org.mx En donde encontrarán Información actualizada Del sector ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos A conocer La revista De Transporte e Industria En la cual encontrarás Artículos Sobre transporte Y logística Un harmful L In Obviamente El Y logístico Do Obviamente Obvio En Obvio Y Miguel Obvio En Obvio O Obvio